Star Wars Jedi Fallen Order no pudo haber llegado a un mejor momento. A unos cuantos días de haber salido después de la serie de Mandalorian y a escasas semanas antes del lanzamiento del episodio 9, probó ser un excelente juego de un solo jugador y una maravillosa adición a la franquicia, lo cual es curioso ya que fue publicado por la misma compañía que dijo que los juegos de su clase estaban muertos. De cualquier forma, Fallen Order, al igual que el universo en el que toma lugar, resguarda una multitud de secretos y detalles significativos, y de eso quiero hablarles sobre los mejores y más interesantes datos curiosos de Star Wars Jedi Fallen Order. Espero disfruten el video. Empecemos con un dato que podemos apreciar apenas inicié el juego. En la introducción de Fallen Order podemos ver a Kal escuchando a su banda favorita, ignorando a sus alrededores como un buen zoomer, y aunque a primera vista suene a que está escuchando música creada específicamente para el juego, este no es el caso. Dicha canción, titulada Black Thunder, pertenece a la banda de metal mongol The Who. No, ese The Who no, me refiero a este The Who. La canción vuelve a reproducirse más tarde en la historia cuando Kal se enfrenta a un cazador, y a decir verdad, está bastante buena. Hablando de nuestro protagonista, Kal Kestis, interpretado por Cameron Monaghan, a quien muchos recuerdan por su papel del bromas en la serie Gotham, inicialmente iba a ser un personaje completamente distinto al que conocemos hoy en día, ya que los desarrolladores tenían planeado que Fallen Order fuese protagonizado por una mujer alienígena, o cuanto menos, por una protagonista femenina humana, pero finalmente se decidió que Kal fuese hombre ya que no querían contar con un personaje principal femenino que compitiese con Rey, la cara de la nueva trilogía. La contribución de Respawn a la, ya de por sí, vasta galería de naves que posee la saga, es la Mantis, un yate de lujo pilotado por el Capitán Gris. Es una nave con un diseño fantástico, y aunque su interior deja mucho que desear en cuanto a exploración, posee una cantidad enorme de pinturas para decorarla, y algunas de estas skins aluden a otras naves clásicas de la franquicia, tales como los Casa Estelar a la Y, el Esclavo Uno, la nave de Boba Fett, y hasta el Halcón Milenario de Han Solo. Aparte de la Mantis, Kal también posee vestimentas que hacen referencia a planetas, facciones e incluso a personajes de la serie. El más destacable de ellos, diría que es el poncho llamado Forastero, que es una referencia a Qui-Gon Jean, por el poncho que llevaba en la amenaza fantasma, pero también el nombre de Forastero se debe a la forma en como Watto se dirige a Qui-Gon. Probablemente hay más referencias escondidas entre los skins del juego, pero estas fueron las que yo pude notar, si tú encontraste alguna otra, házmelo saber en la caja de abajo. Una de las mejores cosas de Fallen Order es la personalización del sable de luz, que es la más profunda que se haya visto en el juego de Star Wars alguno. Puedes cambiar de cristal Kiber, emisores y hasta de material, y muchos de estos metales, si no es que todos, son canónicos. El más destacable siendo la fundición haitiana, una forma de oro rara de la que están hechos los medallones de Paige y Rose del episodio 8. No solo eso, Respawn revivió algunos colores de sable de luz que fueron borrados de la continuidad cuando Disney mató al universo expandido en el 2012. Uno de ellos es el color naranja, que a pesar de haber sido un bonus por preordenar el juego, es bueno verlo de vuelta en el canon, al igual que otros colores como el magenta, utilizado por Mara Jade, el índigo y por último, el Cyan. De todos los personajes del juego, diría que BD1 es el que más se robó el show, es gracioso, ingenioso y probablemente lo más adorable que existe en el universo de Star Wars, junto con Yoda chiquito, claro. Pero lo verdaderamente genial de BD1 es que los sonidos que emite, sus beeps y boops, fueron responsabilidad de Ben Bird, editor de montaje de la trilogía original, encargado de sonidos tan icónicos como el... o también el... y por supuesto, el... Otro dato curioso respecto a BD1 es que a Respawn y a Lucasfilms les tomó dos años en crear el diseño del personaje, durante los cuales la inspiración para el droide incluyó a los personajes de Snoopy y Woodstock, así como al perro de Aaron Contreras, líder narrativo en el equipo de diseño del juego. A pesar de su éxito comercial y de haber sido considerado como el mejor juego de la saga en años, inicialmente, Respawn tenía planes distintos para su juego. Dos años atrás, Electronic Arts acababa de obtener los derechos para ser el administrador de la franquicia en el campo de los juegos de video cuando adquirió a Respawn, quienes ya se encontraban desarrollando una nueva propiedad intelectual en ese entonces. Pero cuando EA les ofreció la oportunidad de contar una historia canónica sobre los caballeros Jedi, Respawn aceptó sin pensarlo mucho, y decidieron contar una historia tipo Underdog sobre un elenco conjunto que contrastara con el último videojuego significativo basado en los Jedi, que presentaba a un héroe malhumorado y solitario. Hablo en efecto de The Force Unleashed. Uno de los desafíos iniciales a los que se enfrentaban los desarrolladores fueron los poderes de la fuerza que eran demasiado fantasiosos y poderosos como para que estuviesen disponibles desde el inicio, lo que provocaría que el juego se volviese aburrido eventualmente. Contreras dijo lo siguiente al respecto, ¿Cómo se aprende y se involucra uno con la fuerza? Es incognoscible y mágico, y estamos tratando de convertir eso en una mecánica de videojuegos. Una de las cosas más desafiantes de casarse con la narración de historias y los juegos, es que hay una forma muy especial de que el progreso se siente bien dentro de un juego, y necesitamos darnos cuenta de eso en una historia de Star Wars. Así, el equipo llegó a una solución que satisfizo tanto las demandas narrativas como las expectativas del jugador, haciendo que Kal reprimiera sus poderes para ocultarse tras la Orden 66 al inicio y recuperándolos conforme avanzaba la historia por medio de sus recuerdos. Pero, desgraciadamente, una de las ideas conceptuales del juego tuvo que descartarse, no por Respawn, sino por Disney. Verás, una de las reglas dadas a los desarrolladores por parte de la compañía del ratón, era que los sables de luz no pudieran desmembrar a los personajes fuera de unos pocos momentos en la historia. Claro, este mandato solo se aplica a los enemigos humanos, los droides, animales y demás enemigos sí pueden ser desmembrados, pero siguen sin ser los enemigos que en verdad queríamos ver partidos a la mitad. Lo cual es absurdo, pues en mis tiempos había decapitaciones en juegos de Star Wars y no había ningún pedo. Pero, bueno, supongo que los tiempos cambian. Pero para nuestra suerte, uno de los mejores y más impactantes momentos del juego, que estuvo a nada de ser omitido, fue conservado en la versión final de Fallen Order. Sin entrar en mucho detalle por cuestiones de spoiler, en un momento crucial de la trama tendremos la oportunidad de jugar dentro de un flashback de Cal casi al final del juego. Y dicho flashback, se tenía en mente para hacer la escena introductoria del título, más que nada porque Contreras temía a que sucediese lo suficientemente tarde en la historia como para que no tuviese impacto. Incluso, llegó a considerar eliminar dicha sección por completo ya que no había mucho gameplay involucrado. Pero, a pesar de sus dudas, Contreras estuvo satisfecho con el resultado final. Y, como empezamos con una curiosidad que podemos hallar al principio del juego, creo que es adecuado cerrar este listado antes del dato bonus con una curiosidad que, de igual forma, te la topas muy temprano en tu aventura. En la secuencia donde persigues a un sujeto en un tren, se te cerrará la puerta en la cara, la cual no podrás abrir. Pero, si tienes la curiosidad y, más importante aún, la paciencia suficiente como para intentar abrir la puerta sin éxito un total de 66 veces, se reproducirá el siguiente mensaje. Ejecute la orden 66. Así es, debes desperdiciar varios minutos de tu tiempo intentando abrir una puerta cerrada solo por un mensaje de 3 segundos. ¿Valió la pena? Claro que sí. Además de expandir el lore y serle fiel al canon de la saga, Fallen Order también confirmó una de las teorías más resonadas en internet con el lanzamiento del episodio 7. Verás, se decía que la base Starkiller, un planeta helado rico en cristal esquiver que albergaba una superarma de la primera orden, e Illum, un planeta helado rico en cristal esquiver donde se llevaban a cabo los rituales de iniciación de los Jedi, eran el mismo planeta. Bueno, en Fallen Order puedes visitar el planeta Illum, pero como la trama toma lugar muchos años antes de la formación de la primera orden, no habría forma de saber si son el mismo planeta o no. Pero la cosa es que, sí la hay, o al menos, la hay hasta que te acabas el juego, cargas tu partida y te diriges a Illum, y una vez hagas esto, notarás que el planeta cambió mucho, lo suficiente como para lucir como una versión temprana de la base Starkiller. Este dato fue propuesto por Anime Sama, así que, amigo mío, muchas gracias por el dato bonus del video. Hasta aquí el video del día de hoy, espero te haya parecido informativo o entretenido, de ser así suscríbete al canal, activa la campanita, dame esos puntos de validación digitales que tanto necesito para comer y sígueme en mis otras redes sociales, Facebook y Twitter. Antes de irme quisiera preguntarles con todo esto de los sables de luz, ¿cuál es su favorito? El mío es el morado porque, pues, porque Samuel L. Jackson, pero díganme cuál es el suyo en la caja de abajo. Dicho esto, mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!